y bien amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas a los fms finals estamos llegando al final de la temporada fms de hecho sólo queda terminar bueno la de chile que ya tiene campeón en realidad y la de argentina se acabaron se están acabando por una temporada tan larga tan complicada pero tan interesante también terminó colombia terminó españa terminó méxico y vamos a empezar a analizar un poco de lo que nos dejaron estos estos enfrentamientos y estos cruces y estos estas jornadas finales estas fms finals que tuvieron tantas cosas emocionantes para analizar vamos a empezar y vamos a ir ahora con efectivamente la batalla más esperada la mayor lo dije yo lo dije un montón de veces en mi canal esta es la batalla más esperada de toda la temporada de fms es una verdadera locura estamos estoy hablando ya lo saben vieron el título vieron la miniatura que todavía no la hice o sea usted están viendo algo que es que loco estamos hablando de chuti contra gasir antes de pasar la batalla quiero decirles que si no están suscriptos al canal suscríbanse es muy fácil simplemente acá abajo donde dice juan sin abajo del vídeo si salen del vídeo están en pantalla grande está en el celular simplemente estrolleando creo que pueden a salvo que estén viendo en vertical en horizontal lo ponen en vertical y ahí les aparece está juan sin y aparece el botón suscribirse denle a suscribirse por favor haga el favor es muy sencillo y me hacen un favor enorme porque ese número suba nos ayuda a todos y el algoritmo empieza a compartir mucho más mis vídeos también y háganse miembros del canal también con la opción de unirte que siempre se agradece y me siguen en todas mis redes sociales que se las dejo acá juan sin 127 twitter y para mi tiktok y juan sin en twitch y en spotify bien chuti contra gasir batalla de los dos grandes colosos del freestyle en español un gasir que venía de perder la final con bennett la temporada anterior después hace una temporada increíble parecía que en cierto momento con los ptb que venía haciendo a ver se lo tenía que comer crudo más o menos y tuvo una batalla donde bennett hizo algo descomunal más allá que después discutamos si realmente podría haber sido una réplica o no bueno que algunos por ahí no nos pareció que la batalla era un poco más ajustada que lo que se vio en las votaciones más allá de eso se la llevó bennett haciendo unas cosas increíbles y en este caso un chuti que volvía después de una temporada de estar fuera de fms españa chuti es cone pero la vuelta de chuti es la más reimbombante la más fuerte porque es el goat uno de los mejores de la historia del freestyle y quería revalidar su título chuti tenía en su haber tres temporadas de fms y había ganado las tres siempre había salido campeón y ahora se enfrentaba con gasir en un duelo tremendo en la última jornada que definía al verdadero campeón máximo de esta temporada de fms españa vamos a verlo esto es chuti contra gasir por la última fecha el que gane no importaban los ptbs el que gane se la llevaba por la última fecha del fms españa 2022 a ver bien madrid sobre el quiero de esta gran batalla vamos a poner mucho pausa porque hay mucho hay mucho mucha referencia sobre todo el principio no es una locura lo que pasa mil disculpas a los españoles me van a ver votar con mi criterio cosas que ustedes saben distinto en algunas cosas pero bueno es el ejercicio como pego a mi remera con el rojo de fms españa chuti easy mode mira así yo me lo cargo esto disciplina tú dirías que soy chul metiendo encima la bocina yo te digo men que tu infancia es triste porque te montaban en la cesta de la bici como a et éste ganarme nunca que me va a contar con tu altura es más fácil hacer rap ya que eres un enano el fondo lo puedes tocar y así es más fácil hacer frases con profundidad haciendo referencia a agacir que había dicho esto de la ola que la depresión es la ola que he sabido surfear lo estoy diciendo como el culo la frase pero va por ahí haciendo referencia a eso le toca llanto y mete bárbaro la del tsunami es una locura acabo contigo hijo de puta yo soy radiativo este nunca me frena le debes tu carrera toda la cuarentena dímelo cabrón porque sabes que lo parto de la segunda división tuviste encanto pero la verdad que para ser enano ha llegado bastante alto porque yo ya te la pido por favor no me hagas muchos conceptos repetidos porque eso no le gusta al freestyle y el freestyle está conmigo linda muy bien chuti muy bien chuti 13 puntos unísimo espectacular la primera le di uno y medio porque si bien era abuela la de eté como que yo te digo men como que la rima le salió un poquito forzada estaba bien lo de eté vas en el asiento estaba bien era podía ser un 2 pero el armado le salió medio medio hasta ahí va a decir mira a ver mira gilipollas yo te meto fuerte con mi brosa debía matar gabriela en la concoja no es solo un genio mi mente lo destroza el genio con tu sangre dejó la alfombra roja que me viene a contar y me tiraba a mí de llorar si tú sí que eres las cataratas del mundo del rap para él el diluvio su lenguaje universal la que está conmigo el mundo de los punchline siempre miente al compay tu canal de youtube se llama el humo del freestyle el humano el criterio siempre está de tu lado hoy no puedes ganar al enano porque no están tus padres ahí En referencia al USN, creo, cuando le ganó. Bueno, dale. Compro. Ese estuvo linda. Un punto arriba de Chuty, igual. Y el arcángel golpea y golpea y golpea. Muy buenísimo de ambos. Chuty un puntito por arriba en este Simmoud. Un poquito mejor. Nos vamos al Harmoud. A ver. Arranca de así ahora. A ver, Harmoud. Hay que estar bien atento. Que me viene a contar. Es cómico en acotes. Tiene más bocadillos que el de Super López. No me gana, amigo. Hoy yo soy el sastre del desastre. No doy puntada sin hilo. Él es Paul Walker, no hay duda. No eres una estrella. Te mueres en la luna. No tiene acidez, cabrón. Hoy vas a comprobar que sí que es dulce el dolor. Ok. Él no es un soneto. En sus cuerdas nos vamos a hacer un cuarteto. No es una paradoja, es un normal. No es un doble sentido. Te gano y ya está. Tienes miedo a Gacir. Y con tantos nervios no te gusta el beef. Poco más que decir en el Vista Alegre. La mente en la tortuga. Las piernas de la liebre. ¡Holy shit! Tuve sufrimiento. Estuve gótico. Es mi renacimiento. Tú eres el verdugo de las prosas. Solo le rompes el cuello con las hojas. Última. ¡Buff! Tiene un nuevo AKJ. Es Judy Payne. Menudo palizón. Buena nariz pa' tener tan poca aspiración. Muy buena también. Medio en puesta tercera. Muy buen Harmo de Gacir acá. G, G, G. Muy bueno. A ver, Judy. Trece puntitos, eh. ¡Ya lo damos en direct! ¡No, un, un! ¡Chuty, Harmo! ¡Mirá raro de mierda! ¡Claro que esto es elemental! ¡Siempre aciertas porque repites tu material! ¡Es por eso que esto es evidente! ¡En la derrota no me votas porque eres residente! ¡Soy presidente, dímelo, cabrón! ¡Contaminas la escena, eres como el CO2! ¡No, pobre CO2! Así que eso es lo que pasa en la parrilla de salida porque te puse en la brasa. ¡Mira, por supuesto! Yo soy como un mudo, solo tengo buenos gestos. ¡Yo resuelvo ganar la Gacir porque soy la voz del pueblo! ¡Claro que eso sí que es evidente! Me gusta remar porque voy contra corrientes. ¡Qué cabrón! ¡Me dan la condicional! ¡Yo cumplo mi condición! ¡Oh! ¡Hijo de puta! Ponle unos zangos, a mí una peluca. O mejor le siembro fiera. A ver si crece frente a esta regadera. ¡Última! Man, tú por las líneas trabajas en el bar. Brother, no lo has entendido por la sobredosis de repeticiones. ¡Oh, madre mía! Espectacular también. Vamos a escucharla de vuelta esa. Por las líneas... ¡Esta regadera! ¡Última! Man, tú por las líneas trabajas en el bar. Brother, no lo has entendido. Hay un montón de acepciones. Habla como de... Por las líneas de cocaína trabajas en el bar. A la vez habla de las líneas de upside. El bar de B corta. O sea, el bar del fútbol. Acá le aparece sobredosis. Entonces le queda bárbaro lo de las líneas. Está bien. También vino líneas sobredosis, ¿no? Tú por las líneas trabajas en el bar. Brother, no lo has entendido por la sobredosis de repeticiones. Claro, y son las repeticiones de cuando vos ves en el bar una jugada una y otra vez. Vos no, los que están en el bar. O sea, no, es un tres, amigo. Es un tres. Es un tres porque es como... ¿Cómo llega eso? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haciendo freestyle... Está bien, le toca línea y sobredosis. Son palabras que dentro de todo podrían hilarse. Pero le queda bárbaro porque habla de las líneas de cocaína, de la sobredosis de droga, de la sobredosis de repeticiones por la cantidad de veces que ves la jugada para definir si es upside o no en el bar. De las repeticiones porque al mismo tiempo lo acusa a él de repetir rimas y repetir conceptos, que es algo que ya lo vino haciendo varias veces. Se le va acabando el argumento, pero en este caso le va perfecto porque sobredosis de repeticiones es una locura. Es un tres y podría ser tres y medio incluso. Tremendo lo de Chuty. Tenemos 13 puntos para Gazir, 14 para Chuty. O sea, Gazir está haciendo una batalla descomunal, pero Chuty está haciendo una batalla todavía más descomunal. Un punto arriba en los dos, en el Easy and Hard. Podría ser un tres y medio también. Vamos a darle medio un puesto en escena. Siento que no necesariamente Gazir tiene más puesto en escena que Chuty en este minuto. Me gustó igual lo que hizo así en el nivel escénico, pero Chuty está muy bien también. Es un medio puesto en escena que tiene que ser un cuarto puesto en escena y un cuarto para agregarle por el último patrón. Vamos con la primera temática. Arranca Chuty. Mira Gazir, vas a ver cómo yo te gano, pero mira que te traje. La verdad que no tiene ni calidad y no se puede comparar con la mitad de mi lenguaje. Repite rimas, personajes. Soy un bloqueo en WhatsApp, vengo a joder tu imagen. Oh yes, oh yes. Nunca me gana, le doy a un cabrón ni que me habla. Terrible. La verdad que va a perder con la cabra. Sabe que nunca lo narra. Se conecta y pone en línea. Me conecto y pone en barra. Oh, tres también. No me, no me, no me gana. Tres. Dímelo, mi hermano. Te pillaron haciendo trampas y te han dejado desolado. Así que el mundo del freestyle ya te tiene silenciado. ¡Como es! Dale, cabrón. Esto no es una batalla, esto es un palizón. Es como un WhatsApp cuando empieza a amanecer. Ya tiene 50 mensajes pensados pa' después. ¡Quién me la come! ¡Va a saltar y va a ganar el joven! ¡Quién me la come! ¡Quién me la come! ¿Por qué te meto? ¡Como me tomen! La fama ha jodido sus relaciones. Agregado a Nerea como amiga de Skone. ¡Oh! Bueno. ¡Ay! ¡Molesto! ¡Molesto! ¡Ay! ¡Y el gesto! ¡Y el gesto! ¡No pone barras en su evento! ¡Cuando aparece Chuty es cuando pone escribiendo! ¡Holy shit! ¡Pero no ha venido con la cara de mi manín! ¡Tiene el ojo pisco y tiene enorme la nariz! ¡Oh no! ¡Ahora entiendo el afil que tiene aquí! ¡Ya ha venido de azul porque ya tenía antes el dobletic! ¡Huchima! ¡Oh shit! ¡Oh shit! Está muy bien así también, ¿eh? ¡La mitad que gasté! ¡El juez no le quiere! ¡No! ¡Y es por eso, Nati! ¡Porque van al manín! ¡Cualquier foto es de perfil! ¡Ok! He intentado de sumarle medio en flow, pero lo que pasa es que quiero valorar, quiero que Chuty se lleve alguna mínima ventaja, aunque sea en este round. Porque realmente estos dos primeras, con la temática recién arrancada, porque viste, cuando vas segundo en temática tenés cuatro patrones para ir viendo por dónde lo vas a encarar. Bueno, Chuty hizo esto directamente al comienzo. Una locura. Bueno, le saca medio, empieza a estirar un poquito la ventaja de Chuty, pero es sutil todavía. Segunda temática. Chico, yo sí se lo explico de verdad, así que me da que yo le mato. No es inesperado en Madrid, la final del campeonato. Él se la esperaba porque estaba en su contrato. Bueno. No es inesperado, chaval. Entonces le voy a humillar. Chuty no volvió a la liga con igualdad. Su contrato como nombre, destino final. ¿Cómo es? Dímelo, amigo. Dime que yo es inesperado. Como que el destino es la final, pero la quedó rara. Porque yo te invito. Esto es como tu final con asesino. Te gano, aunque de mí no se espere en un retiro. ¡Aaah! ¡Ay! Me parece que ya empieza. Le rompo la cabeza. No existe spoiler que mate esta sorpresa. ¡Cambio! Dice de final, es de niñato. En la final soy Sema porque ya me han puesto un 4. Pero niño, no hablo de formatos. Yo te hablo sobre el número de campeonato. ¿Qué me va a contar? Sí, porque esa sería la cuarta FMS. ¿Qué ha pasado? Dijeron su hijo. Señora, no crecerá del 1-20 de hace un rato. Ah, perdón. Final esperado. No me gana nunca. ¿Qué va a hacer? El final esperado, ¿sabes? Son tus frases en el RAP. Sobre todo cuando no las sueltas por segunda vez. Última. Dale fiera. Porque tú eres un parguela. Mi final es con Javier, de veras. Para esa la criatura mejor que esa es a la pena. Bueno. Quizás bajaron los dos en esta temática. Arejita. Chukti tiene una buena ahí en la primera. 7 a 7. Saben, saben, caro. Nos vamos con el kickback. Acá pasa algo interesante. Vamos con Orlando Mouth. Esta es una batalla histórica. Ya fue, lo digo ahora. Chukti empieza, creo que los primeros tres patrones. Las preguntas de Chukti son, uno creería, premeditadas. Porque lo que hace es preguntarle, diciéndole rimas de las cuales se acusa a Gassir. Se acusa, no. Se sabe que Gassir repitió conceptos más de una vez en batalla. O sea, cosas que dijo una vez, las volvió a decir otra vez. No va a ser este el momento en el que vamos a discutir cuán válido es eso. Cuánto tenemos que penalizarlo dentro del freestyle. Seguramente que no es algo positivo. Pero también, resumiendo muchísimo mi postura, creo que en un ambiente tan competitivo y tan esquemático como es el freestyle, sobre todo de FMS en España. Donde están tan acostumbrados a rimar con estímulos, con conceptos, con temáticas. Es esperable que esto termine pasando. No por eso deseable. Y a Gassir, la verdad que sí se le vio alguna que otra vez repetir como conceptos. De una manera que lo hemos visto en varios momentos en la historia del freestyle. Pero a Gassir, que lo vemos usar tantos conceptos y tantas temáticas, obviamente en algún momento repitió como algunos conceptitos. Quizá no fue la misma rima, o en algunos casos casi fue la misma rima. Y Chuty se agarra de eso y le hace tres preguntas seguidas hablándole de eso. Y Gassir, vamos a ver cómo responde, que para mí lo hace muy bien. Vamos a ver. Se viene el kickback. Ah, primero vienen las preguntas de Gassir. Ok, en la vuelta. Mala mía. ¡Qué vitazo, amigo! ¡Dale, Madrid! Me hubiese gustado mucho estar ahí, ¿eh? Explotado el ambiente. Son las veces que tu camiseta lavas. Las que a mí me da la gana. Tú eres una nana. Con un trozo de tela tienes camiseta pa' tres temporadas. Pero tú crees que has lavado algo en tu vida. Muy buena. Yo, hacer buenas rimas. Nunca las trampas que haces en la tarifa. Le dijo lavado. No suelta Pulse Line, solo suelta repetida. Y entendió. Le dijo lavado y entendió lo grado, Chuty. Suelta Pulse Line, solo suelta repetida. ¿Y por qué ahora eres tú el que la está repitiendo? Porque me estás preguntando, qué estás diciendo. ¿Te gusta la final y cómo te estoy venciendo? No es personal, eso lo hago todo el tiempo. ¿Qué se siente tener más ego que nivel? Y tengo más nivel que Gabriel. ¡Ah! Lo puedes entender. Por eso FMS ya ha ganado más de tres. ¿Sabes que de momento solo tienes tres? ¿Acaso esa no la ves? ¡Uuuh! En las temas de Madrid sería la copa la que te tendría que facturar a ti. Porque eres enorme y me tienes tanto miedo. Yo, papá, te tengo miedo. Tienes un cabezón y eres de los nuevos. Y tienes la boca a la altura de mis huevos. Dale. Y medio en escena. Muy buen kickback de Chuty. En algún momento baja un poco en realidad en la primera mitad. Después levanta. Desumbro puesto en escena y medio puntito. Ahora pregunta a Chuty y contesta. Así están dando un batallón estos muchachos, amigos. ¿Por qué la lámpara de Pixar pisa vocales? ¿Por qué te piensas las preguntas para los rivales? Fue la lámpara de Pixar, se sabe. Te convierto en lata y me estoy dentro de tu cadáver. Es más grande el círculo de Dantun, Julasoc. Es más grande tu libreta para la competición. Es más grande mi propio corazón. Las ansias que tengo de volverme campeón. ¿Por qué no hay brocha gorda? Ponpintol.ig. Y medio. Te explico por qué y medio. Porque vos decís, para volverme campeón no es tan rimón. Sí, pero yo en este caso lo que estoy haciendo un poco es, de alguna manera, penalizar un poco a Chuty por estas preguntas. Y también, ¿cómo se llama? Lo contrario, penalizar. Digamos, valorar que Gassir está supiendo, está supiendo, está supiendo. Está sabiendo contestar. Me quedé con supiendo. Está sabiendo contestarle y al momento le contesta diciéndole, te las pensaste en el momento. Le dice, ¿por qué no sé qué del círculo de no sé qué? Le dice Chuty, le dice, ¿por qué te piensas las rimas en cada competición? Al toque con la terminación de Chuty. Eso me parece muy valioso. Las ansias que tengo de volverme campeón. ¿Por qué no hay brocha gorda? Ponpintol puntillista. ¿Por qué no me miras a la cara en esta pista? Para que scutche mal tu pregunta lista. Luego andas diciendo que respetas el freestyle. ¡Holy shit! ¿Será que no te respeto a ti? Tres, porque encima es verdad que a nivel escénico Chuty está tirándole la rima de Gazir como burlándolo y va caminando medio cabizbajo, como medio sin mirarlo. Y Gazir está tipo, enfrentame. Tipo, enfrentame. ¿Te haces el vivo? ¿Estás haciéndome esta pregunta de mierda refiriéndote a conceptos repetidos míos? Bueno, enfrentame. Miráme en la cara. Todo esto nadie se lo toma en serio como que estoy realmente... O sea, creo que son estrategias que van probando los chicos. Los dos son bestias increíbles. Pero sí es cierto que acá me parece que queda mejor parado Gazir. Porque Chuty termina colocándose en una postura medio de villano. Medio como malvada. Repetí la rima y te la voy a decir en el kickback. Y creo que Gazir está respondiendo con bastante altura. Y cuando dice encima decís que respetas el freestyle. Cuando es evidente que Chuty... A ver, vamos a discutir si se pensó exactamente las preguntas o no. Pero evidentemente tenía un banco de conceptos que Gazir había repetido para tirarle en el kickback, ¿no? Como que es una estrategia que creo que le salió un poco rara a Chuty ahí. Luego andas diciendo que respetas el freestyle. ¿Será que no te respeto a ti? Sí, porque estás perdiendo contra Gazir. Perdiendo contra Gazir. Mientes en tu cara, pero te duele aquí. Entonces, ¿por qué ellos me apoyan a mí? También le están gritando las rimas de Gazir. ¿Sabéis la mierda que es? ¿Cuándo estamos ahí? Pero tranquilos que hoy voy a vengar con el freestyle. Si en tu vídeo hubiese salido force... Podrías salir tú que ha repetido el doble. Última. Solo sale el del norte. Pues yo tengo haters y él tiene nombre. Bueno, para mí es que es un punto en puesta en escena. Porque realmente quedó mejor parado. Para con el público, Gazir. Y si le di medio a Chuty, que se lo merecía, Gazir está todavía mejor. Con este, ¿por qué no me das la cara? Me parece que ahí... A nivel narrativo queda muy bien. Bueno, le saca dos puntos acá Gazir. Recupera un poco de la pequeña ventaja que tenía Chuty. Creo que todavía sigue Chuty algún punto por encima, pero se empieza a cortar. Vamos ahora. Ataca Gazir, responde Chuty. Minuto libre. Ojo. Acá... Es una locura. Lo que va a suceder... Ataca Gazir, responde Chuty. Se lo damos en tres. ¡Y el gol! Solo me está diciendo que yo lo esté repitiendo y lo ha repetido él una y otra vez. Pero bueno, hermano. Yo lo repetía, me di cuenta y lo cambié. Eso lo eliminé o mejoré. Por eso es mucho peor lo que está haciendo él. Porque amañar un evento no puede hacerse sin querer. Sigue con esa cara de retrasado, sabiendo que te duele el resultado, sabiendo que va a ganar el enano. Pero yo soy Vinicius y por cómo he bailado, te estoy tumbando el siringuito que tienes montado. Me estoy anotando los punchline para ver exactamente cuántas contesta Chuty. Oh no, oh no, le rompo los dientes. Yo lo repetía, pero ya no lo sabía. Y él lo hace siendo un indecente. Solo si eres el organizador consigues vencerme. Va a volver la Freestyle Master como el máster de la cifuete. ¡Oh no, manín! Si siempre te ayudan a ti. Contra todos y contra Gazir. Le ayudan tanto que el año que viene en esta lija del free. Una ronda del random consiste en medirse la nariz. ¡Por mi verdad! Ayudarle, que ya tomo al men a Cascone. Sobre todo a Cascomaster. ¿Qué contrato firmaste? ¿O no quieres hablar sin tu abogado delante? Dos y medio, vamos a darle. Última, agado con el micro, puesto vegana en el cerebro, chicos. Solo porque es muy alto. Me has pegado con el micro. Es como tu carrera, Hambo. Porque lo único en lo que me has adelantado es en que si has tenido contactos. Bueno, me he puesto en escena. Muy buen ataque de Gazir. Tengo anotado. Yo repetí, ya no, chiringuito. El maestro de las Cifuentes. Medirse la nariz, la ronda. No, quieres el contrato con tu abogado. Delante. Y tú has tenido contactos. A ver, Chuty, respuestas. Gracias al contrato que tiene el de Madrid. El año que viene gana el que tenga más grande la nariz. Así que el último puesto es para este MC. Ya que nuestras narices son más grandes que todo el cuerpo de Gazir. Eh. Vas a ver cómo la gente ahora con las manos se pone contenta. Dice que yo soy Cifuentes, pero Cifuentes nunca lo encuentra. Cifuentes, segunda respuesta. Soy Cifuentes, está alerta. Que te pego más hostias que Almeida en un saque de puerta. Como que Almeida debe ser el arquero de... Un arquero, debe ser. Al hermano de puerta. Me pierdo eso, siento que es algo español. Que yo cambio generación al hermano. Dice que es Vinicius el que tengo al lado. Vinicius, tercera respuesta. Pero te dejan en segundo plano. Porque Mbappé no es Messi, porque Haaland no es Cristiano. Ese es espectacular, porque justamente Mbappé jalan los nuevos talentos contra los clásicos GOATs de la materia. Messi, Cristiano. Espectacular. Anda cabrón a chuparla atento. Yo tengo un abogado que está atento. Tú con tu manager no estás contento. Porque está más pendiente de tu hermana que de cómo va el evento. ¡Ay, mi madre! Esa respuesta... No. Yo tengo un abogado que está atento. Así va, abogado. Está bien, sí. Tú con tu manager no estás contento. No tengo idea de qué habla. Porque está más pendiente de tu hermana que de cómo va el evento. ¡Ay, mi madre! No conozco a la hermana de Gazir, no conozco al manager de Gazir. No puedo agarrarme de nada de ese punch. Puedo entender por cómo la arma, el delivery, lo creíble que puede ser. Voy a un 2. La verdad que no tengo idea. Acá es cuando hablamos de cuánto vale la realidad y la verdad en una batalla de freestyle. Y es difícil, ¿no? Porque básicamente yo me tengo que quedar con si suena verídico o no. Conclusiones puedo sacar. No tengo ni idea. Y el que sea de España, sobre todo el ambiente del FMS, me bebe y se va a cagar de risa. Y va a decir, Juan Zinc, cualquier cosa. No tenés idea. Y es verdad, no tengo idea. Pero quizás está la hermana de Gazir por ahí en el backstage y alguna vez tiene buena relación con el manager de Gazir, supongo, tranquilamente. Entonces, para el jurado, no sé, por ejemplo, alguno de los chicos del jurado de España que ven que hay buena relación o que de repente, no sé, el manager de Gazir está cuidando a la hermana de Gazir en alguna circunstancia, este puncha le tiene más efecto. Para mí, que no tengo ni idea quién es ni el manager ni la hermana de Gazir, le pongo un 2 porque me parece que está bien armado, pero no me interpela de ninguna manera. Le queda responder, yo repetía y ya no, y le queda responder lo de vos tenés los contactos. ¡Te tiene que demostrar! ¡Última! ¡Última! ¡La acabó de matar! ¡Ahí es! ¡Cómo se ríe! ¡Eres un retrasado mental! ¡Ja! ¡Si ya sabes lo que me vas a responder, Paquete! ¡Por eso sonríes! ¡Porque te gustó tu minuto en 2017! En medio ahí. Vamos a darle medio en puesta en escena. 17 puntos, responde 4 de 6. Está muy bien. Es la base de un minutazo de respuesta, es responder 4 de 6. ¡Dónde está ese ruido! En contenido fueron minutos parejos, con las respuestas hizo la diferencia Chuty. Chuty tuvo más picos, tuvo más 3, y Gassir tuvo más 2 y medio, me parece, a lo largo de la batalla. Miren, Chuty tuvo 1, 2, 3, 4, 1, 2, o sea, 5 a 1 van en 3. O sea, en cantidad de 3, 5 a 1. Vamos con el ataque de Chuty, uno de los beats más increíbles de... de verse. Fíjense que es una vuelta entera. Me encanta. Lo único que no me gusta es que a veces cada 2 pushback queda un pushback en la mitad del patrón de armonía, pero es espectacular este beat, amigo. Chuty, ataca. Voy a anotar. Yo le he robado, asesino la ha robado, Torema la ha robado, Lobo la ha robado, es como encuentro el salvazar con el chino al lado, aunque no suceda él, ve robos por todos lados. ¡Ooooh! ¿Qué decir? Que me las amañas si te ha dado los MVP's. Han montado una mentira para que seas feliz como a Corea del Norte en el Mundial de Brasil. ¡Holy shit! Ok, ahí. ¡Pibe! ¡Has dejado de fríe en declive! Si repites tantas frases, pibe, que contigo hay más preparadas en palabras que en minutos libres. ¡Aaah! ¡Cualquier batalla o competición, cualquier escenario o rincón, hasta dentro de la Universidad de Gijón sus compañeros de 40 le llaman repetidor! ¡Ooooh! Mi final con Javier, algunos fueron conmigo y otros con él, pero hoy todos le quieren ver perder. Me apoyan los del TikTok y los del Gijop también. ¡Holy shit! ¡Claro que sí! ¡Última! ¡Se muere el afín, el más cabezón de los MCs! Porque el saber no ocupa el lugar, pero la memoria sí. ¡Yeeeh! Ese estuvo espectacular. Ahora es verdad. ¿Queréis ver lo que es el recorde? ¡Y se desató! O sea, es un minuto espectacular, lleno de punchlines brutales. Voy a anotarme. Saber, no lugar, memoria sí. Para tener todos los punchlines, ya los tengo anotados. Ahora, hay algo que es real. Es un minuto que va todo a cuestiones de Gazir esperables, ángulos esperables de ataque que no tienen que ver con lo que venía pasando en la batalla. O sea, no siguen la narrativa del minuto anterior ni nada. O sea, es el ángulo de ataque que elige Chuty. A ver, yo no creo que Chuty sea alguien que ande muy lejos de preparárselas, pero sí hay como todo un preconcepto de ángulos de ataque que obviamente, ante una batalla esperada durante un año es imposible no tenerlo. Chuty seguramente ya sabía, bueno, voy a ir por acá, voy a tirarle esto, voy a tirarle lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Entonces, eso le saca un poco de magia de improvisación. Ahora, a nosotros como jurados nos obliga a tener que valorarlo alto, porque son punchlines enormes y realmente la manera en la que los estructuran no dan la sensación de minuto escrito, me parece, porque Chuty ha demostrado hacer esto respondiendo al momento un montón de veces. Es difícil igual, te ponen una encrucijada como juez, pero bueno, es interesante lo que ocurre. Vamos a ver las respuestas de Gassir. No, te enoja. Ojo la respuesta de Gassir. Y en un montón va a responder, a ver. Uno, let's go. Y dicen que estoy robando en el bazar, ¿qué hago eso en la liga? Si cuando me ganó, robándome con sus rimas, el bazar fue igual que esa tarima, por robarte silbaron a la salida. Y que me viene a contar, le meten por la cara en la liga nacional, yo soy el mundial de Corea, puedo robar tu Qatar en su mundial, ni deberías estar. Le voy a dar dos y no dos y medio porque se confunde. Gassir piensa que Chuty le tiró del mundial de Corea del 2002 y que le hicieron creer que estaba por una cuestión de que era el anfitrión Corea en el mundial de Corea-Japón, pero en realidad Chuty habla del mundial de Brasil donde participa Corea del Norte y clasifica y es otro mundial. Entonces confunde conceptos, el punchline está bueno, confunde conceptos, no importa, está bien el punchline. En su mundial ni deberías estar. Habla de repetir él, será mejor que fluya de ese tema, mejor que huyas. Mis repetidas solo son un DLC de las tuyas. en su casa compadre, de estudiar tú me hablaste. Sí, de la universidad. Yo soy el estudiante y es a ti al que te ha jodido el año el máster. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Y medio porque le sacó la réplica a Sasko Master. Increíble. Y respuesta, es una locura. Me ha jodido el año el máster. ¡Ay, mi madre! El máster de la universidad. Y me hablas de otro nene. En Madrid, el Real Madrid es Vene. Tú eres el Atlético porque tú Champions no tienes. ¿Cómo es? Ya está. Esa no es la respuesta. Y yo soy cabezón, creo. Tú estás mal en cualquier lugar que te veo. Los feos te llaman calvo y los calvos te llaman feo. Amigos, ¿qué hacemos con este minuto? 20 puntos. Cuatro respuestas, tres y medio, tres. Es un escándalo. Este minuto de respuesta de Gazir es un escándalo. Miren lo que son estos minutos. Por favor, 13, 17, 14 y medio, a 20. Una locura. Los dos respondieron cuatro. Pero este minuto de vuelta de Gazir es top minutos de la historia de FMS, sin duda. 20 segundos. ¿Qué creo que el de Asesino con 3MKS? ¿Algún otro de Gazir? ¿Alguno de Chuty? ¿Alguno de Nadix? De Mecha, quizás. Bueno, perdón, pará. Vamos con el acapella. Arranca Gazir. Mucho gracia lo que se ha inventado de mi madre y mi hermana. Porque tu manager es tu novia y perdón, Nerea, de verdad que yo a ti te quiero. Por mi culpa te vas a pasar San Valentín comprando donetes y kinder buenos. Siempre insultan a tu novia por ser tu manager y aún no has dicho una frase para defenderla. Solo las dices pensando cuánto te sumaba esa respuesta. con Hander la defendí por si no te enteraste muy bien pero claro la preparada la tenías antes de ayer. Linda. Y por cierto yo al menos no engañé con una grupie de México a mi novia estando en Madrid que cambiaste a la que te llamaba Gabriel por la que te llamó Gazir. A ver, a ver, a ver. De vuelta esto me pasa lo mismo con lo de la hermana de Gazir no tengo idea la verdad. Es como jugar a algo que suena real que el público no tiene ni idea si es verdad o no como la vez que Papo le dice a Deto porque decí la verdad que te mudaste a Palermo y si el Deto se había mudado a Palermo uno dice es un push line muy bueno o la verdad es que el Deto no se había mudado a Palermo jamás se mudó a Palermo entonces vos estás ahí y sabés sos jurado sabés si eso es verdad o no entonces inevitablemente eso entró en juego porque yo no puedo tomarlo como bueno solo técnicamente la armó bien y listo importa si algo es real o no digo si Gazir le dice si Chuty dice yo gané la Red Bull Internacional el push line no tiene efecto porque Chuty no la ganó ahora por eso Gazir cuando le tira vos no tenés champion ese push line tiene valor si Chuty hubiese ganado una Red Bull Internacional y Gazir le dice vos no tenés champions no tiene no tiene gracia entonces las verdades tienen una cuota de importancia en este caso le dice una grupi de México yo no tengo ni idea si es verdad que los camarines de la Internacional estaba Gazir con una mexicana y streamo sos mbabi quien sea lo vieron seguramente para ellos quizás no es un 2 quizás es un 2 y medio o un 3 porque es tipo no le tiró sobre la piba esa que yo la vi entonces hay un montón de pequeños detalles que uno no sabe que de repente marcan una diferencia yo le voy a poner un 2 porque no tengo ni idea y suena verídico pero no tengo ni idea entonces le pongo un 2 por mi puede haber pasado como no pasado es difícil en esta situación porque no es algo de público conocimiento no está hablando de títulos de FMS de competiciones internacionales está hablando de si estuvo con una grupi en México que lo quería por ser Gazir y no por ser Gabriel como su novia como todo un armado también que no tengo ni idea y eso que perdón que en España hacen muchísimo que es esto de quieren a Gabriel pero no a Gazir les importa lo que le pasa a Chuty y no lo que le pasa a Sergio como que es muy efectivo ahí eso de dividir mucho el nombre de uno por el otro el nombre como competidor del nombre real y siento que a mí las primeras veces que lo escuché dije wow y a mí llega un punto que ya es como ya han usado mucho ese recurso entonces me empieza a cansar un poco también ya se ha inventado se ha inventado lo de mi hermana y lo de una grupi ¿qué más va a decir? joder si al final era verdad que con las mentiras crece la nariz mentiroso de mierda para mi conocimiento que yo no tengo idea de lo de la grupi de lo de la hermana de todo eso para mi conocimiento argumentalmente está mejor Gazir porque yo no tengo idea si eso es verdad y Gazir le está diciendo esto es mentira es que eres una persona despreciable yo tenga novia o no a ti no voy a decirte porque me lo tirarías en la primera barra del primer minuto libre con las mentiras te crece la nariz desde este idiota pero lo que sabe todo el mundo es que tiene las patas cortas es linda respuesta de Chudy no es que claro le gusta hablar de nariz y de defectos a mi jodido oponente que se quiso disfrazar de Harry Potter y le tuvieron que hacer una cesárea en la frente bueno ¿queréis hablar de defectos? ¿queréis hablar de defectos? yo soy enano ya está solo me falta cuerpo tú con la nariz grande bizco feo y malo por dentro si la vida te hizo alto para alejar tu cara y hacerle un favor al resto engendro engendro flojo la capela pero la verdad tengo muchos defectos y algunos no me parecen guay como el pelo y en las repetidas que han degradado la imagen del freestyle bueno me dijo varias veces las repetidas claro que yo soy alto porque soy Dios pero este enano no tanto por eso yo ando sobre los mares y tú nada sobre los charcos tú no eres Dios tú eres un muerto jada al monaguillo ya no eres el padre eres nuestro escribe el Nuevo Testamento no me asusta la Biblia ni con un arma por dentro es por eso que en esta competencia ellos a tu frase no le ponen resistencia ni siquiera el BNCB como competencia porque solo al hijo bueno es al que le dejo la herencia solo le dejo la herencia de verdad cobarde yo voy a humillarle solo a un hijo le quiere dejar la herencia al padre y el hijo despreciado ha terminado por matarte sabes que te gano pero este crío dice que es el padre y se ríe el desafío sabes que eres un crío Nerea es buena persona y tú un hijo de puta así que deja decirlo es hijo mío de Nerea me va a hablar yo tenga novia o no no la tengo que traer tú la traes una y otra vez porque si dice que tiene novia y no viene nadie le va a creer habla de mi novia este mongolo quiere ser populista solo quiere ser populista bobo pues dile a tu manager que mejor paga Hacienda que Hacienda somos todos solo habla de novia si de managers en serio si a Red Bull le pone precio Red Bull para Chuty es Nerea para Sergio solo hay relación porque hay contrato de por medio ¡Uh! ¡Uh! ¡De la Red Bull yo me estoy presentando de la tuya no se habla tanto porque prefieren ver mamis perdiendo que a ti ganando ¡Ah! ¡Tremenda esa! ¡Dime la Suda que quieras volver tú! ¿Sabes que me da hype de tu Red Bull? Ver quién este año va a ser el Yankee Chuu ¡No te creo! ¡Eso es evidente! Es espectacular ¡Me habla de la Red Bull mi oponente! Red Bull le patrocina ese evidente le tienen que dar a la pua pasar del 1'20 ¡Eso es patrocina Red Bull porque tengo a Gaias la mayor de las batallas a ti Juviz que cobra por verlas en la pantalla y con el dinero que generan las amañas ¡Ah! ¡Hoy los quiero hacer gritar! ¡Última! ¡Ultima vez en Madrid pierdes en la final hoy no es el PNC es el Chuty en su lugar y se le han despertado los recuerdos de Vienda ¡Linda! medio no sé si preparadita pero medio épico el final hoy no es el Chuty no es el Vendel es el Chuty en su lugar y se le pierde lo recuerda uno puede tener escena cada uno vamos a darle y me da una réplica clavada en 110 a ver Easy Hard temáticas Chuty llevaba 1 2 y medio 3 puntos arriba en el rato me acomoda Gassir en el libre Gassir estiro un poquito más en el Chuty en el Elux apenita mejor Chuty muy pareja yo creo que está bien la réplica 110 a 110 chicos hablemos de lo que son estos puntajes estoy para levantarme y tirarme por la ventana de mi casa o sea lo que hicieron es increíble es una clase de batalla FMS se juegan a todo por el todo en la réplica señores recordad sortear en la entrada 110 a 110 voy diciendo las puntuaciones mientras Chuty Gassir Zoen vamos a la réplica voy diciendo las puntuaciones mientras tiene que arrancar Chuty Chuty Gassir Zoen 101 a 111 Gassir 10 para Gassir 102.5 a 95 Chuty Chuty por 7,5 114.5 a 115 réplica medio para Gassir Noul 104 a 97.5 Chuty piezas 95.5 a 97.5 réplica 2 para Gassir 2 réplicas un Gassir y el título un Gassir una réplica favorable a Chuty una réplica favorable a Gassir y 2 votos para Chuty muy ajustada poquito arriba Chuty la consiguiación general de los jueces yo creo que hay argumentos para que ganen cualquiera de los dos o sea no me parece que le puedas decir nada a un juez que le da 8 9 arriba a uno o 8 9 arriba al otro los dos hicieron muchas cosas muy bien estar viendo una leyenda del freestyle vamos con la réplica yo me pregunto estamos ready dale el beat super épico Carleano la locura escucha ese bombo arranca Chuty uno tiempo yo sé que lleva más tiempo que yo es difícil tumbar al que es el mayor pero digo que le ayudan y le he dado un palizón así que no me habéis dao réplica me habéis dao la razón muy buena 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 ¿qué eres tú de los más llorones? llora en las competiciones tras el evento me voy de fiesta comen aquí Skone él le pide a Eude la hoja de reclamaciones ¡Holy shit! claro que sí hoja reclamaciones por meter a un niño dentro de las competiciones ¡Uuuh! eres ridículo está el compañero que se va de fiesta para celebrar mi título ya ya loco ya está yo soy un niño pero el joven le va a ganar con el tiempo puedes mejorar pero hasta Albino al final trae fecha de caducidad ¡Ay mi madre! claro estate atento yo soy como Albino porque siempre he mejorado con el tiempo tú no eres wall así él le mató el tiempo y tú estabas muerto antes de venir que él es el vino y mejoran este rumbo ya está se terminó tu producto que llevas 10 años siendo el mejor del mundo espero que disfrutes de tus últimos segundos calofríos ahí el que estaba desde las raíces quieres hacer lo que yo hice arrepentido más rimas entre putos años que yo en 15 no hermano yo soy el mejor se he parado la batalla aquí cabrón en tu ciudad y en tu competición entro a la catedral mientras que me cago en Dios pero que te ganaron y no eres para tanto se cagan pero tienen llanto el inglés se ha hecho espanto estoy expulsando a un niño parece que es un parto parece que es un parto ¿qué te crees? ¿visteis lo que pasó en el parto de él? con la nariz que tiene que está del revés no rompieron aguas la separó Moisés esa es la que saltó la ficha que parece que ya había usado ese concepto igual creo que ya venía inclinando la balanza Gassir pero bueno rompieron aguas la separó Moisés pero sabes esta tan tento hablamos de niños y hablamos de nariz al evento tus batallas son el rewind de tu entrenamiento eres un resumen de tus mejores momentos es espectacular esa también muy buena la réplica 14 a 12 y medio la verdad no hubo ningún 3 pero bajaron muy poquito le penalicé ahí una chuti que no me gusta tanto capaz hubiera sido un 2 igual Gassir creo que tuvo más punta muy fuerte y acá lo veo un punto y medio por encima me da y lo veo así ven acá ahí ven acá que estaba muy vamos a pedir un aplauso para todos vosotros nos lo abrazó así lo entendí a vosotros y a todos nosotros se nos quedará la memoria con una final legendaria y espectacular a ver a ver caballeros vengan acá chuti y chuti chuti y gassir porque aquí tenemos ganador de freestyle master series había una épica de batalla internacional de final de rugby internacional muy grosso este fue el mejor año del freestyle para españa sin lugar a dudas venue lleno con 4.000 5.000 personas y era muy importante ser el mejor acá también 3.000 2.000 1.000 chuti gassir gana la réplica chuti lo quiere saludar no puede ven acá y salta muy alegre y el niño prodigio sala lo saluda ahí a chuti todo un señor chuti igual después dice unas palabras como rey después el nuevo monarca del freestyle en España es difícil para chuti estando tan invicto invicto en que ganó todas las temporadas en las que estuvo y acá bueno probarse contra una nueva generación como es gassir que viene empujando haciéndose lugar en la cúspide más elite en la puntita más de arriba de todo de la elite del freestyle se lleva el revés España el que hace 3-4 años los veía todos por video era fanático la nueva generación de freestyle lo que hace gassir es espectacular es buenísimo es una locura lo de gassir es una locura las cosas que hace gassir una palabra creo que no la bueno solo a chuti solo a chuti en algunos casos se las ve hacer ese tipo de cosas es descomunal y se le hablaba se hablaba en un momento de que no de que era puros conceptos y referencias bueno empezó a crecer mucho más en el campo de lo escénico crecer en el campo de la narrativa de saber cómo contraponerse de saber qué rimas importaban al público de entender toda la escena creció muchísimo es súper completo no puedo decir nada hasta el poder de los otros y a chuti por lo que hemos vivido hoy está sin palabras con lo competitivo que soy en la réplica estaba que quería ganar a muerte pero sabía que la batalla había sido histórica a ese punto simplemente porque yo creo que las primeras FM se las veía desde el público como vosotros que soy el puto groupie número uno de toda esta gente lo que más me ha costado es creerme de verdad que puedo ser uno de ellos y llegar a poder vivir esto Chuti un señor aplaudito no hay palabras para definir la grandeza de chuti es un escándalo lo histórico y genial que es muchas gracias a mi familia a mi gente a todos ellos y ahora no puedo hablar mucho más y un lente dejar que hable Chuti que se lo merece también y un aplauso muy grande para todos los que estamos hoy porque el freestyle es la putísima me cago en dios el freestyle es la hostia Chuti que debe estar también dolido me imagino por por la derrota pues se ha intentado gente muchas gracias por venir gracias por llenar el micrófono y bueno que lo hacemos es lo que hay felicitar a Gacir ha hecho un temporada 2 la verdad creo que también se lo merece obviamente igual que también me gusta que me reconozca lo que hago creo que en todo momento hay que reconocer la temporada que ha hecho Gacir que también ha sido muy buena y nada pues muchas gracias por venir y otro año se intentará muchas gracias las palabras no sé para mí ya está viene Asesino Chuti Gacir o sea está ahí ya está ahí ya está en el top 3 el nivel ya lo viene demostrándose mucho pero ya con esto tiene una FMS nacional la FMS internacional una final de Red Bull internacional ganó Red Bull nacional es una cantidad es una cantidad de títulos muy importantes todos los más importantes los tiene quizá le falta una victoria épica contra Asesino como alguna muy buena victoria contra Asesino no sé si le ha ganado Asesino alguna vez puede ser que en algún evento que no es de los más importantes pero creo que si le saca una victoria fuerte a Asesino que tampoco en eventos importantes de Red Bull y FMS Chuti tampoco tuvo una gran victoria contra Asesino pero bueno Chuti viene demostrando hace muchos años ser el mejor durante mucho tiempo y eso también lo que marca la diferencia por eso es muy bueno también el punchline de Chuti cuando dice lo de sí, Haaland, Mbappé pero Messi y Cristiano porque Messi y Cristiano hicieron 55, 60 goles por temporada durante 8 años 10 años algún año o menos pero digo por ahí en cambio Gassir viene haciendo dos temporadas en el equivalente al fútbol sería Gassir viene haciendo dos temporadas de 65, 70 goles pero bueno tiene que mantenerlo ahora tiene que mantenerlo sin dudas el nivel al que está rapeando en batalla freestyleando compitiendo si lo mantiene un par de años más se convierte en un goat de la disciplina histórica yo creo que ya a esta altura como los títulos los obtuvo digo es como que Mbappé Mbappé gana el mundial si gana una Champions y ya casi empieza a discutirle a Messi y a Cristiano me parece entonces está en ese camino quizás sí falten un par de años de mantenerse en lo más alto para que realmente podamos decir efectivamente está ahí pero hoy por hoy si tenemos que hablar de los mejores freestylers del mundo yo creo que Gazir está yo creo que quizás Gazir está en el top 1 quizás está en el top 1 me parece porque Asesino tuvo una temporada en FMS México donde bajó un poquito sobre el final sobre todo a pesar de que la alcanzó para campeonar y con Chuty y Gazir venían muy muy parejo pero creo que con esta victoria queda ahí queda ahí y me parece que está en el top 1 creo que hoy Gazir es favorito para ganar cualquier enfrentamiento en formato FMS por lo menos es favorito para ganar cualquier enfrentamiento cualquiera el que en las apuestas menos chances de salir como el favorito podría ser es este con Chuty y le ganó así que creo que hoy por lo menos en el universo FMS que es uno de los universos más reinantes del freestyle está en top 1 bueno nada me fui por la rama filosofando sobre la elite del freestyle pero me encanta esto es un momento histórico que vivimos suscríbanse al canal si no están suscriptos denle a la camarita que les avisa cada vez que subo un nuevo video y háganse miembros del canal cuando soy de unirte síganme en todas sociales que se las dejo acá coinciden en Twitter Instagram y TikTok y coinciden en Twitch y en Spotify compartan el video con algún amigo o amiga si les gustó y denle like que eso suma muchísimo y dejen por supuesto el comentario que tengan ganas en la casilla de comentarios de acá abajo nos vemos en el próximo análisis adiós